Ahí está, 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 ah, 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 ah Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail Chicos, tenía bastante tiempo que no jugaba algo un poco diferente No se preocupen que mañana se viene otro video de Among Us Pero el día de hoy quise intentar un juego como aquellos juegos en donde yo me enojaba mucho y me fastidiaba bastante Pues sí amigos, cuando estoy hablando de un juego extraño me refiero a este Porque saben que en este canal estamos llenos de fail y llenos de cosas extrañas Y miren, que más extraño que yo sea esta cosita que se está moviendo aquí y baila el ritmo de la música, escuchen Ok, ya, 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 vamos a comenzar a jugar esto y miren, se supone que es un juego en donde yo tengo que llegar a este cuadro gigante negro Y pues yo soy este, lo único que puedo hacer es saltar, así que ya se imaginarán como vienen, aquí estamos en el siguiente nivel Y bueno, tenemos que saltar, espérense, ¡ah! Vale, me acabo de estrellar con una bomba, si yo toco las bombas negras, esas cosas que se ven aquí, pierdo Tengo que ganar el juego, es el objetivo de este video, tengo que ganar, miren Aquí por ejemplo ya vi que no tengo que encarrenarme, voy a saltar despacito ¡Uh! Ahí está, ahí está, ahí está ¿Vieron cómo salté amigos? Y ahora puedo, sí puedo ¡Ahí está el cuadro! ¡Ya vi el cuadro! ¡Ah! Pero vean que salto amigos ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy? Bueno, me imagino que el cuadro tiene que salir del otro lado Exploté Vamos, yo sé que podemos, yo sé que podemos Y... ¡Ah! ¡Ay! Pero miren que cerca quedé de esta bomba amigos A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Ay! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ignoren este grito tan extraño que di, por favor ¡No! Espérense Es que chicos, recuerden que yo soy un fail y posiblemente... Y en este tipo de juegos soy peor, o sea, soy, soy... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Es que por qué se va derecho! ¿Qué te pasa? ¡Eres una de...! A ver, ya, 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 no me voy a enojar No puede ser que... que estemos en el... Segundo nivel Y no pueda, o estamos en el tercero, que no estamos en el tercero, ¿verdad? Ya ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ahí está! ¡Lo, lo, lo logré, lo logré! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Listo, amigos! Lo pasé, lo pasé No puedo creer que me haya costado trabajo eso No puedo creer que me haya costado eso ¡Trabajo! ¡Uh! Vean, 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 vean Con qué suculencia llego hasta el otro extremo Y, amigos, perdí Pero vean, vean, vean cómo voy a pasar este nivel Vean cómo voy a pasar este nivel Somos unos cracks y ¡VAMOS A PASAR A ESTE NIVEL! ¡Ahí está, amigos! ¡Corre, pato! ¡Corre, corre! ¡Hacia la meta! Ok, no sé, y ahora qué Ok, sí, sí, sí No, no, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Vámonos de este lado ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No pude! Caigo directamente en la bomba, amigos ¡Ahí está! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Miren esto! ¡Estoy bailando junto a la bomba! Me imagino tengo que saltar Y caer en medio ¿Dónde aparecerá la cosa negra para el siguiente nivel? ¡Ah! ¡Ay, no sé, amigos! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? ¡No, amigos! No, es que odio los juegos que te regresan al principio Ya después de que llevas mucho, mucho, mucho por delante Allá mucho, iba a la mitad, creo ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué hago aquí arriba, amigos? ¡Ah! ¡Salta! 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 Ya vi dónde apareció, ya vi dónde apareció la puerta Vámonos a la puerta negra Miren, amigos, este salto Miren este salto Miren este salto Tengo que llegar de aquí hasta allá ¿Creen que lo logremos? ¿Creen que lo logremos? ¡Aquí vamos, chicos! ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! 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 ¡Se murió! Ahora tenemos que llegar allá, amigos ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo, amigos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, chicos! Ok, chicos Tenemos que ir para... ¡Ay, casi me estrellé con la bomba! Para acá ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora para acá Ahora para acá ¡Ay, no, no, no! Es para acá, para acá Para acá arriba Para acá arriba ¿Qué es esa cosa roja, amigos? Es algo que tengo que apretar Para abrir la puerta Ahora ya no aparece de repente Sino que tengo que apretarlo Para abrir la puerta ¡Madre mía! Es que va a estar más difícil esto A ver, tengo que caer En medio de estas bombas ¡Sí podemos, amigos! ¡Sí podemos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren esto, amigos! ¡Miren esto! ¡No! Ahora tengo que irme primero De este lado Y luego del otro lado Para apretarme Tengo que apretar esto Ahí está ¿Ya vieron? Ahora sale del otro lado Y vámonos corriendo ¡Corre, pato! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Que aquí ya Eres muy pro Y ya no necesitas nada O sea, ya, ya, amigos Ya hemos dominado el juego ¡Hemos dominado el juego! En este video En este video Pasamos el juego En este video Pasamos... Miren esto, amigos Miren esto Es que soy... ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah! No puedo creer que perdí No puedo creer que perdí Iba tan bien Iba tan bien A la primera Iba a pasar el nivel A la primera Iba a pasar el nivel Pero no ¡Llega pato fail A regarla! Llega pato fail Y todo se arruina Eso es lo que pasa, amigos Eso es lo que pasa ¡Salta! ¡Métete! ¿Por qué no? ¿Por qué no entras? ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué? ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? A ver Ahí voy, ahí voy Ahí voy Ahí voy Vamos a bailar ¡Ay! Por estar bailando perdí Por estar bailando perdí ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Por estar bailando perdí Aquí es donde perdí hace ratito ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero por qué saltas tanto? Ahí está, amigos Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos ¡Ay! ¿Qué es esto? 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 ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Ah, no! Espera, amigos, que ya perdí tiempo Te buscas lo rápido, 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 rápido ¡Rápido! ¡Tú puedes, pato! ¡Ay, es del otro lado! ¡No, no, no! ¡Amigos, adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es rápido, es rápido, es rápido! No, es que ya me estrellé aquí ¿Por qué existes? ¿Por qué existes? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué no puedo? A ver, así, 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 a lo mejor ¡No! A ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, sí, 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 sí ¡Lo logramos, amigos! ¡Lo logramos, lo logramos! ¿Y ahora cómo pasó arriba? ¡No, no! Esa cosa que está a la derecha, no ¡Avanza, no avanza! ¿Avanza? No me digas que avanza ¿Cómo va a pasar ahí, chicos? ¿Cómo quieren que pase ahí? Creo que es por tiempo Sí, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo rápido entonces A ver, vamos, vamos Ah, no, ya me estrellé, ya me estrellé A ver, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Oh, uf, uf Uy ¿Aquí no me defiende esto? No me defiende No, vamos, vamos, vamos Corre, 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 señorita Corre, 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 corre Corre, corre, corre No, amigos, no, 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 esa cosa me va a matar Esa cosa me va a matar, ya ahí viene, ya viene, ya viene por mí Vino por mí, amigos, vino por mí A ver, a ver, a ver, ahí creo que ya gané tiempo, creo que ya gané algo de tiempo Vamos, vamos, vamos Oh, 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 oh Amigos, esta es la victoria Esta es la victoria Esta es mi 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 victoria, es mi victoria Lo logramos, amigos Lo logramos, lo logramos No sé por qué me emociona esto, pero lo logramos ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esa cosa que está subiendo? Ah, ya vi, ya no puedo pasar Entonces tengo que ganarle, tengo que ganarle Sí, entiendo, entiendo, esto es fácil, esto va a estar fácil Ahí está, ya, ya la pasé, ya la pasé ¿Por qué pierdo? ¿Por qué pierdo? ¿Por qué pierdo? ¿Por qué tengo que perder? Vamos bien, vamos bien Corre, pato, corre, 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 corre Ahí está, ahí está, ahí está, amigos, ahí está Vamos rápido y aquí está Listo, listo, ahora vámonos de regreso, amigos Vámonos de regreso Y la puerta está del otro lado No, no puedo creerlo Es que no puedo creerlo ¿Y cómo voy a pasar por aquí para regresar a la puerta? Esto debe ser una broma Les juro que esto debe ser una broma Me imagino que si toco esto me muero ¿Estás bien, pedo? ¡Bien, pedo! ¿Cómo lo voy a hacer para dar toda la vuelta y luego regresar? No, eso es imposible Eso es imposible Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Perdí, perdí, perdí No, 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 no Hay que concentrarnos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¡Ah! 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 ¡Ah ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¡No puede ser!